Si tu dinero quieres ahorrar, ven a La Quinta a Mercar. Desde este martes 30 de mayo al viernes 2 de junio, llega el segundo gran madrugón de Autoservicio La Quinta, que tendrá toda la tienda con un 10% de descuento. Además, encontrarás productos seleccionados con 20, 30 y hasta 50% de descuento. Sí, productos a mitad de precio, solo en Autoservicio La Quinta. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos este martes 30 de mayo, 31, 1 y 2 de junio, a nuestro segundo gran madrugón. Tendremos toda la tienda con un 10% de descuento y adicionalmente encontrarás productos con descuentos de un 20, 30, 40 hasta un 50%. Por eso, los invitamos para que puedan llevar todas estas promociones que Autoservicio La Quinta les prepara. Los esperamos todas nuestras tiendas, Aguachica, Bucaramanga, Torcoroma y Parque Infantil, para que puedan aprovechar este segundo madrugón del año en Autoservicio La Quinta. Veremos las ofertas que les tendremos. Descuentos increíbles, como 5 libras de arroz casanare por solamente $8,990 pesos, 5 kilos de detergente FAB por solamente $23,900 pesos, 6 litros de leche al garra por solamente $19,900 pesos, entre todas las promociones y descuentos que los clientes podrán encontrar durante estos 4 días de madrugón. 5 libras de arroz casanare por $8,990 pesos, detergente FAB, 5 kilos de detergente por $23,900 pesos, y un CISPAC de leche al garra por $19,900 pesos, $15,500 pesos, salchichón cervecero por $900 gramos, y tres referencias de Head & Shoulders con el 40% de descuentos. Los esperamos para que puedan participar y llevar de estos grandes descuentos que Autoservicio La Quinta les prepara. Los descuentos se podrán disfrutar en todas las sedes de Autoservicio La Quinta, Torcoroma, Parque Infantil, Aguachica y Bucaramanga.